Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nos han pedido que comencemos espontáneos. Espontáneamente. Yo escucho todo lo que tú dices, lo escucho y lo guardo. Y por eso está diciendo todo lo que está diciendo espontáneamente. Espontáneamente, es la cosa que se me ocurrió espontáneamente, en verdad. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al programa de la felicidad, de la alegría, porque... Esta es la hora de la felicidad. Nos hemos olvidado de eso. Literalmente, y ahora diariamente es la hora de la felicidad. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, usted tiene un compromiso con la felicidad. Conectarse con esa parte que lo hace feliz. A las 5 de la tarde. Olvidarse un poquito de los problemas, nos tenemos que dar un respiro a veces. Oye, importantísimo. Y el fin de semana también, por favor. Claro, pero es necesario para el cuerpo, ojo. Nos enfermamos de solamente pensar en cosas negativas, así que conectémonos con eso. Y es bonito, haciendo manualidades, uno permite que esas cosas pasen, ¿no? ¿Cómo es que la mano se conecta con el corazón, digo yo? Porque la mente se va y empiezas a olvidarte de las cosas malas, ¿no? ¿Me permites hacer una pequeña mención? Te permito, te permito, por favor. Si me permiten, ok. Ayer fui a ver un espectáculo, que se llama Mujeres sin Pito. ¿No? Pito, me refiero, no son árbitros, sino no tienen pito, exactamente. Y este, donde está Almendra Gomelsky. Y yo los invito a que vayan a ver ese espectáculo para que, como a mí, cuando la conocí acá, se derrumbe. ¡Ay, qué cosa! Se derrumbe el castillo que hemos creado en las nubes. ¡No vayan! La verdad, lo que yo comparto acá, todo así, cuando se apaga la cámara, lo van a poder ver ahí. Oye, como diría mi amiga, ¡no vayan! Si se van a derrumbar. Como diría mi madre de ficción, ¿a dónde? Sí, no van a... Feliz de voz. Melcochita le dijo, no vayan, y ella se quedó, se dijo, ¿a dónde? Escúchame. Increíble, increíble. No, pues, ¿cómo vas a decir eso? La gente no va a ir. Bueno, en realidad estamos presentándonos así esporádicamente, no tenemos funciones toda la semana, porque estamos un poco, nos cansamos un poquito, son dos horas bien intensas, ¿no? Sí. Intensas. Se maltratan. Pero el 22 y 23 de abril vamos a estar en Iquito. Oh, y eso me parece lindo, siempre poder llevar espectáculos así a la... Sí, de vez en cuando abrimos, así que estén atentos siempre a nuestras redes, que íbamos anunciando. Pero esta semana es la última, tu semana de teatro, la última. Sí, ese fin de semana termina Bull, así que pónganse las pilas, no sé si quedan entradas todavía. Está muy buena la obra, así que vayan a verla porque no hay muchas entradas, la verdad. Es una producción de la ira, producciones, producto de la ira, de la ira que tenemos. De la ira que tenemos. Porque queremos decir cosas. Está bien. De la ira buena, ¿no? ¿Hay ira buena? Yo creo que sí, ¿no? Hay que sublimar, hay que convertir la ira en algo positivo. Exacto. Muy bien. Como hoy, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo positivo. Voy a hacer carruchas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Habéis, Daniel el travieso? Claro, bueno. ¿No tenía un cochecito rojo? Un cochecito carrito, sí. Un carrito rojo. Sí. ¿Eso vas a hacer? Sí, exactamente. Ya tengo alma, que es como el perro de Daniel el travieso. Se parece un poco. Tú eres Daniel. Yo soy Daniel. Bueno, me da Joaquín. Es el travieso. Entonces, vamos a hacer el carrito ese clásico rojo. Bueno, hoy día lo vamos a hacer armar y para el... Y yo para mañana lo voy a pintar de rojo. ¿Qué tal? Eso, me parece maraviglioso. Y hacemos algo ahí, no sé si nos ocurre algo más. Así que sin más y con mucha espontaneidad, como siempre. Empieza. Voy a comenzar. Para esta manualidad vamos a utilizar... Voy a dejar esto para el final. La base de nuestro cochecito es... Tenemos esos listones que tienen media pulgada, ya, de ancho. O sea, tienen 1.3 centímetros por 18 centímetros y medio de ancho. Y de largo tiene 33.5. Estos son dos. ¿Sí? Son dos. Ahí me va a quedar porque después me regañan si lo muevo muy rápido. Y tenemos de las mismas medidas que esta de 1.3 por 18.5, tenemos dos de 71.6, que son estas que tengo acá abajo, estas que son más largas. ¿Sí? Igual es de ancho. No mueve a la cámara, yo me lo voy a enseñar ahí para que vean que son más largas. Estas acá, ¿ves? Ahí está. ¿Ya? Y para la base de nuestro cochecito tenemos este triple A de 71.6 por 31.3. Si te das cuenta, en verdad, porque eso es importante, Ali, esto de acá era una puerta. Ah. Sí. Reciclamos. Acá iban las bisagras y estamos reciclando, por eso tiene estos huecos. Como esto va para abajo, no me importa, pero lo que importa es reciclar, ¿no? Exacto. Si no, ¿qué? Después lo tiras y no. Hay que aprovechar y este... Perfecto. Y darle... Segundo uso de las cosas, voy a poner eso por acá. Por eso es un poquito sucio. Pero bueno, después tenemos... Tengo estos dos retazos de madera chiquitos, uno de 21 por 10, 21 centímetros por 10, que es de la misma madera esta, y otro de 6 por 5, ¿ya? Además tengo este palo de escoba, ¿sí? Que tiene 45 centímetros y que le echo un corte en 45 grados acá. Puede ser un corte en 90, después van a ver cómo funciona esto, ¿ya? Va a quedar muy bonito. Además, hice este de acá, corté esta maderita redonda. Es un detalle que le echo, no tiene que ser una maderita redonda, después voy a explicar cómo puede ser esto, la opción B, porque esto va a ser la agarradera de nuestro cochecito. Este es un detalle que le echo, no es importante que sea así. Y tengo después una bisagra que está por acá. Por aquí tengo una bisagra. Tengo, voy a usar clavos, voy a usar un tornillo, tornillos pequeños y por supuesto las garruchas que se van a hacer las ruedas, las rueditas para nuestro cochecito. Sí, buenazo. Porque la idea era un coche como para llevar juguetes, ¿no? Exacto. Para ordenar los juguetes. Sí. Y se le ocurrió ese... Que es bonito y puede quedar a la vista con los juguetes ahí que los chicos además necesitan... Es un clásico además, ¿no? Sí, es un clásico, sí. Entonces, sin más, arrancamos, ¿te parece? Arrancamos, además, como siempre les decimos que a los emprendedores que estén conectados, porque Mirta ya se va a conectar con ustedes también en unos momentos más y nos va a presentar el bloque de emprendedores. Muy bien. Una maravilla el bloque de emprendedores. Para comenzar, voy a armar el cuadro, digamos, de nuestro cochecito y para eso voy a poner siempre, siempre, por favor, usamos la cola de carpintero, ¿ya? Ya. Básico. Ponemos cola de carpintero, ¿ya? Siempre, eso nos da siempre estabilidad a nuestro proyecto. Los clavos, los tornillos, por supuesto que sirven, pero... La cola es todo. La cola es lo que le da estabilidad a nuestro proyecto, ¿ya? Así que eso es el paso número uno. Bueno, voy a utilizar estas escuadras que tengo, que ya las he recomendado varias veces, en verdad, vale la pena. Ayuda para armar cosas así, en escuadra, en 90 grados, ¿no? Es una unión básica, digamos, en carpintería, ¿no? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el otro lateral. Ya. Me viene. Yo lo hago así a la rápida, ya, a la hora de poner la cola, pero por favor... Tómense su tiempo. Sí, tómense su tiempo a la hora de poner la cola de carpintero, por favor. Les voy a pedir encarecidamente. Este, esto de acá, lo vamos cuadrando. Increíble, ¿no? Increíble el espectáculo de ayer, ¿eh? Porque es un espectáculo, voy a decir. Qué bueno. Además, he escuchado cosas de mi hermana que, en verdad... Que no sabías. Mentira. Hubiera preferido, hubiera preferido no saber... O si la sabía, era como la escena bloqueada, ¿no? Ah, eso fue. Eso. Es mejor a veces. Estoy usando unos amigos que tienen... Ahí realmente nos... Estoy usando unos amigos que tienen 4 centímetros, ¿eh? Y voy a arrancar. Esto de acá creo que voy a... ¿Qué necesitas? Lo voy a poner en el piso. ¿Sí? Ya, este... ¿A ver si me puedo poner la cámara? ¿O arriba del banquito? No, es que tengo... Ponle, ponle, no, ahí. Quiero apoyarlo para que la misma estructura... Te ayude a... Me dé estabilidad, sí. Perfecto. Voy a ponerlo. Así. Eso. Creo que ahí la cámara igual... ¿Me tienes ahí? Sí, ¿no? Acá, contigo estoy, ya. Contigo, Perú. Vamos ahí. Ay, qué nervios. Qué nervios con esto del partido. Pero bueno... Hemos jugado muy bien, ¿no, Joaco? Muy bien. Estoy bien emocionada con el equipo. Estoy bien emocionada y ojalá digamos así. ¿Con quién vamos a jugar? ¿Saben? ¿Con Australia o con...? O Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Todavía no se sabe, ¿no? La mayoría de personas, no sé por qué, piensan que Australia es más complicado. ¿Sí? Pero yo siento que Emiratos Árabes es un país más futbolero, así que no sé. Sí. Vamos a ver que... Igual hay el partido en junio, hay que ver qué tal juegan, pues, y ahí se sacarán conclusiones. Que tienen que recuperar mucho, ¿no? De los golpes, de las lesiones, todo. Oye, Carrillo, por favor. Sí, por favor, necesitamos a Carrillo. A todos. Todos han jugado muy, muy bien. Ya, tengo el primer, la primera esquina armada. Le he puesto solamente dos clavos, podríamos ponerle tres tal vez, no es tan importante. Y ahora sí. Y ahora sí es más fácil. Sí, vamos con la otra parte, hacemos exactamente lo mismo. Acá no hay... Cola. Tenemos cola, le estoy poniendo acá. Ok. Acá. Por favor, una vez más, tomense su tiempo. Póndale cola tal vez a las dos superficies. Esperar un ratito quizá. A veces es bueno, la madera absorbe, que absorba la goma, y ahí le pones una segunda capita. No es tan importante, pero a veces ayuda. Igual tú has visto cómo queda una vez que le pones cola en la madera, ya se mantiene. Se mantiene súper estable. Y eso, de verdad, que no le tomaba la debida atención. Y Joaquín me enseñó que efectivamente la cola es súper importante en el carpintero. Ya, entonces, como tiene una gran altura, una vez más juega, voy a hacer lo mismo, lo pongo en el piso y le voy a poner igual cuatro clavitos, nada más, rapidito. Ya han visto que es muy simple poner clavos. Si es que por algún motivo se les choquea el clavo, simplemente con un alicate o con el mismo comartillo lo sacan rápidamente. No traten de enderezarlo porque no es una buena, es muy recomendable, ¿ya? Mejor comenzar de nuevo y ya. ¿Pero si te pasa eso que tú normalmente lo sacarías y lo volverías a poner en el sofro? Es, yo, digamos, ya manejo un poquito más técnica y tal vez lo puedo corregir, pero, digamos, si es que estás comenzando... Y se dobla, es mejor sacarlo y poner otro. No te arriesgues. Yo me arriesgo porque tenemos poco tiempo y un poco que ya sé cómo darle para que no... Ya, tenemos esto. ¿Puedo sacar los excesos? Por favor. A mí me gustan los excesos. Pero que ahora lo dice, después de lo que he visto anoche. Recién ahora dice, ya no le gustan. Por Dios, ahora, antes me respetaba, ahora qué vamos a hacer, ni eso. Antes vivía en un mundo de ensueño, con nubes mágicas, y ahora ya vivo la realidad. ¿Vamos a ir al corte? Ya, ok. Perfecto. ¿Vamos a ir al corte y después ponemos nuestra base y ya, estamos muy avanzados. Regresamos, ya, con un montón en el programa, así que no se vayan a ir, ¿ah? No le vamos. Ya estamos por terminar de poner la base. Simplemente puse la base adentro con un poco de cola y le he puesto clavitos alrededor, ¿sí? A este, acá, le he puesto tres y al otro lado, el... Igual. Igual, dos. Le he puesto al otro lado, porque no es necesario más. Y ya. Ya, tenemos acá el 90%, 80% de nuestro... Ya, casi, listo. Mañana acuérdense que vamos a darle color, pero hoy día... Va a ser rojo. Va a ser rojo. Rojo pasión, ya. Sí, pico carrito. Entonces, ahora vamos a, antes de poner las garruchas, las rueditas, voy a empezar a hacer... Voy a poner esto por acá. Voy a empezar a hacer esto de acá, que lo voy a tapar esto, ¿no? Lo saco y lo pongo por acá. Esto de acá va a ser la manija para jalarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, para eso voy a hacer, con ayuda de mi taladro, esta pieza que tengo acá, esto lo voy a poner acá, ¿sí? Ajá. Es un palo de escoba que tiene 45 centímetros y lo corté en 45 grados acá. No es necesario que sea en 45, puede ser en 90, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es poner un tornillo desde acá para taladrarlo. Ah, ya. Pensé que ibas a hacer un hueco en el circular para meterla... Sí, o sea, la idea es que vayas al otro lado, ¿no? Yo lo que... Esto de acá, yo lo he hecho redondo porque me pareció divertido, pero puede ser una madera así nomás, ¿no? La cortas de unos 15 centímetros. También. Y eso te da para agarrarlo y poder jalarlo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vamos a comenzar. Acá en la parte central voy a hacer un hueco. La mesa. Voy a ponerle encima de esto para que no llore. Ya tengo un hueco, la mesa. Ahí está. Y la comida. Lo que quiero ver es que esto es lo más centrado posible. ¡Ay! Perdón. A vida. Vamos a ponerlo lo más centrado posible. Entonces, para asegurarnos de que vaya hasta el otro lado. Y ahí yo hago la continuidad del hueco. Ya me marcó. Entonces, yo ya sé que acá hago el hueco. Y va a entrar el... Ese es el tornillo grande, ¿no? El grande, sí. Como es grande el... Es grande el... El circulito, voy a asegurarme... Ay, iba a llorar, iba a llorar. Iba a llorar la productora. Ya me pasé. Ahí está. Un poquito. Ahí está. Y ahora con esto ya lo puedo poner. Capo. Como les dije... Estaría haciendo eso en 10 días. Está. Está, Joaquín. Acá es... Peño, ya. Mira, acá he hecho una cosa, se me ha ocurrido una cosa. Vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que va a funcionar bien. Voy a ponerle acá un tornillo más chico. Y mira, desde acá, desde ese pedazo que tiene 6 por 5, voy a, para comenzar, a buscar el medio. ¿Cómo buscamos el medio? Tú ya sabes, ya. Claro. ¿Cómo? Triángulo. Triángulo o... Cruz. Ah, muy bien. Dice que decir que lo pongas así. Hacemos una cruz, ¿sí? Pesado soy, perdón, perdón. Este, y acá, este... Triángulo. Ya, tenemos el medio ahí. Es que son triangulitos, ¿no? Son cuatro triangulitos. Cuatro triangulitos. Entonces, lo que voy a hacer acá es atornillarlo desde atrás. Este tornillo es un poquito grande, vamos a buscar uno más chico. Uno más chico, ese está perfecto. Entonces, a este sí le voy a poner un poquito de cola. Porque así, sí, esta unión sí quiero que esté bien fuerte. Y voy a hacer el hueco desde acá. Esa parte de acá. La madera. Cuando tornillen, cuando taladren, este... Hágalo sobre una madera de descarte para no malograr la mesa, ¿no? En este caso, nuestra mesa nueva, dorada, que está muy bonita, dicho sea de paso. En algún momento se va a arruinar porque es mesa de trabajo. Pero no queremos que a la productora le dé tan rápido, pues... Ya venimos complicados, no queremos que... No queremos que colapse acá. Si, con malos días, mejor no. Y eso es para darle estabilidad... Sí. ...a la manija en la... El necesito, ¿no? Lo necesito de acá, lo ponemos ahí. Y ahora lo atornillamos. Ahí está. Ahí está. Uy. Ahí lo quiero. Sentar. Buenas. ¿Bien? Listo. Esto es. Sí. Vamos con el último paso. Por acá. Pero un penúltimo todavía. Esto de acá, yo lo quiero... Sí, yo quiero que tenga esta bisagra acá para poder... Que tenga un pequeño juego y sea más fácil de jalar. Que no esté supeditado a una sola posición. Igual ustedes pueden después decidir hacerlo más simple, ¿no? Pero bueno. Yo voy a hacer esto de acá. Por eso te iba a decir... ¿Cómo voy a hacer eso? Genial. Mira, marco acá los... Lo coloco ahí al borde de arriba, ¿sí? Marco los círculos. Con mi... Con mi taladro hago los... Los huequitos, las guías. ¿Sí? Si no... Nada complicado. Tengo acá mis tornillos. Uy, esto de acá le voy a hacer. Vamos a ver... Creo que voy a tener que cambiar de broca. Bueno, no lo cambio. Simplemente ahora pongo esto acá. Y este... Y ya está. Si tienes un atornillador chiquito por ahí... No me pongan nerviosos, güey. Lo ponemos a mano. No te preocupes. ¿Este? A ver... No, más chico. Más chico y ya estamos. Ya estamos chico. A ver, creo que este sí entra. Perfecto. O sea, o sea... Miren, eso del atornillador eléctrico... Ay, me estaban grabando, perdón. Del atornillador eléctrico no es necesario. Una vez que tienes el hueco, en verdad, mire lo simple que es que entre. No nos demoramos nada, en verdad. Además, un poco de actividad física no viene mal. Pero parece mentira, pero se trabaja un montón con el brazo, con la fuerza, ¿no? Un poquito chueco para salir corrigiendo ahí. Ahí empezamos. Ya. Listo. Y ahora... Último... Bueno, penúltimo, ahora sí. Esto de acá va a ir a esta tabla que tiene 21 por 10, ¿sí? ¿Ya? Y lo vamos a poner arriba. Entonces, hacemos el mismo proceso. Vamos a ponerlo al revés para que tenga ángulo de entrada. Me puede salir ahí agarrándolo. Lo más centrado posible. Más o menos ahí. Y... Marcamos. Hacemos el mismo proceso. Hacemos un huequito. Acá. Otro acá. Y tenemos nuestros tornillos que son chiquitos. Uno, dos. Muy bien. Perfecto. Ahora entiendo todo. Yo decía, ¿para qué es esa madera? ¿Por qué es esa madera? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué en esta tía. Eso es. Ya está. Se queda. Ah, ya. Entonces, ahora aquí esto. Y ahora, lo que vamos a hacer finalmente es simplemente unir esta madera. Por revés. No, así. Así. Ajá. Así. Entonces, tú tienes la posibilidad... Exacto. Lo guardas y lo... Ah. Y tienes cuando lo jalas... Entonces, cuando está guardado los juguetes, lo dejas ahí. Ajá, y ocupan menos espacio. Esa era la idea. Entonces, vamos a ver. Ponlo aquí. Vamos a hacer el mismo proceso de hace un rato, ¿ya? Vamos a ponerlo abajo, mejor. Abajo. Para poder clavar hacia arriba, ¿sí? Como es alto... Sí. ¿Cuál quieres? Sí, cual quieres. Voy a ponerle cola de carpintero aquí. Una vez más. Yo hago esto un poquito rápido. Ustedes tómense el tiempo de esparcirlo. Hacerlo con calma. Y ya está. Entonces, esto viene aquí. Y justo se quedó ahí. Y ahora, simplemente, lo voy a clavar con unos clavitos que son un poquito más chicos para que no se pasen hasta el otro lado, ¿no? Ajá. Voy a poner cuatro. Ustedes pueden poner un poco más. Pero... Y cuéntame, cuéntame, Joaquín. Cuéntame. ¿Y qué tal la obra? ¿Cómo? ¿De qué trata? Como, no sé, para que la gente se anime más a ir a verla. Ay, estoy muy contenta. Ah, mira. Creo que bueno. Voy a aprovechar a saludar a Isabel, a Chabuquita, que nos ve de chaclacayo siempre. Y hace todas las cosas que nosotros hacemos. Me ha mandado fotos de un cojín con duditos. Me ha mandado fotos de una jarra. Es lo máximo. Chabuquita, un beso para ti. Para toda la gente que nos ve en provincia. Listo. Ahí está. Listo el pollo. Uy, su pesa, ¿no? Está bien. Va a ir sumando, va sumando maderita. Oye, qué lindo, Joaquín. Ya lo veo en rojo. Sí. Ay, no, lo mato. Esto va a estar maravilloso. Entonces, eso es. Ya, mira, ahora solamente falta poner las garruchas. La gente lo vea. Es así, miren. Estaba al revés. Es espectacular. Ay, no, qué lindo. ¿Y cómo vas a poner las garruchas? Las garruchas es, miren, es súper simple como todo en este programa. Simplemente lo ponemos al revés y la justificamos en cada esquina. ¿Ya? Esto es un trabajo más bien repetitivo. Es bonito igual. Pero podemos poner una, ¿no? Vamos a poner una. Y en el siguiente bloque. Sí. Cercionarse que los tornillos que van a ir no se pasen de nuestra base, que no salgan por el otro lado. Pues, si van a pasar al otro lado, tendrían que ser tuercas. ¿Sí? Y ojo con los clavos que también hemos puesto. Hemos de mucha gente. Que ha puesto Joaquín para que no se choque, ¿no? Y acá lo marcamos. Voy a ponerle solamente dos por garrucha. Ustedes pónganle los cuatro tornillos, ¿ya? Ojo, los tornillos por lo general son más chicos que las entradas de las garruchas. Entonces, es necesario para eso una guacha, para que no se pasen. Porque miren, si yo pongo este tornillo... Se va a salir por el huequito. Nada, agarra. Se pasa. Pero en el momento que yo pongo la guachita, tiro esto y ya. Se sostiene. Se sostiene ahí y me puedo relajar. Ya, entonces voy a... Ya marqué los huecos acá. Voy a hacer... Mira, casi nos ha salido un clavo, pero no importa porque justo queda... Queda justo adentro de ese. Entonces, esto ya está. Miren qué rápido, ¿eh? Al toque nomás. Al toque. Vamos a hacer esto acá. Vamos a engañarlo bien. Y vamos con el segundo. Oye, hay un montón de gente que ya están volviendo a las oficinas, ¿no, Joaco? Acá ya hay más tráfico. Lima está volviendo a su... Ay, eso es lo único malo. Eso es lo único malo, el tráfico. Miren. Ahí está. Le puesto solamente dos, una cuestión de tiempo. Pero ustedes tratan de poner las cuatro, ¿no? Pero ya, eso es. Y acá seguimos. Y vamos a poner las otras tres que quedan. Me decías. Te decía eso, ¿por qué? Porque... ¿Por qué? Porque las panties, las chicas de oficina, tienen que usar panties. Y ya empieza el frío también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las panties? Normalmente yo siempre llevo una de repuesto en la cartera. Y sé que las chicas también lo hacen, pero tenemos accidentes. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la panty se corre? Lo que también les digo, chicas, lleven brillo de uñas siempre en la cartera. Parece mentira, pero esto evita que se corra la panty. Entonces, esta panty ya está corrida. Como ven acá, no sé si se puede apreciar en la mano. ¿Ven? Ahí está corrida. Entonces, yo, donde acaba lo corrido, o sea, para que no se siga corriendo, ahí sí le voy a poner un poquito... Perdóname la aguilla. ...de laca de uñas. No te preocupes. De laca de uñas. Observo bien. Y ahí es donde le voy a poner, tanto arriba como abajo, para que no se siga corriendo. Sin miedo. Téganle bastante, porque como es transparente, no se va a ver a la hora que se seca. ¿Ve? Lo le ponen ahí, sin miedo. Y cuando tienen un enganche, o sea, ni siquiera se ha corrido, se enganchó la panty, le ponen ahí inmediatamente. Entonces, evitan que se corra, inclusive. Esto va a evitar que se siga corriendo. Perfecto. Terminamos de secarlo y listo. Así de simple. Entonces, siempre tengan esmalte, laca de uñas en la cartera, porque esto no solamente es para las uñas. Entonces, soplamos antes de que, de unir las dos partes, porque si no se va a pegar con el otro lado de la panty. Dejamos que se seque y listo, y listo, y listo el truquito. Bueno, pero vamos con el emprendimiento de hoy, ¿no, Mirta? Hoy les voy a presentar la marca llamada Volcánica, a cargo de Flavia Macedo. Ella es arquitecta de interiores, pero que hoy vive su sueño de ser artista y tiene como meta llenar el mundo de color. Les aseguro que les va a encantar. Interesantísimo lo de Volcánica. Me encantó. Me encantó. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Oye, vamos a ir a ver un adelanto de Volcánica, pero antes... Uy, ya terminó su carrita. Ah, ya. Muy bien, mire. Oye, ¿y qué? Funciona perfecto. Es nuestra versión del carrito de Daniel el Travieso. Bueno, pero mañana no se olviden que yo lo voy a intervenir, lo vamos a poner color rojo. Oye, y deberíamos sentar a Alma para que vaya acá. Y deberíamos ponerle algunas letras de algo ahí, a ver si... Algo, ¿no? Lo vamos a hacer. Perfecto. Está bonito. Vamos a ver entonces el avance de Volcánica. Volcánica, más que un negocio, es una identidad. De hecho, yo lo marqué como Flavia. Flavia es Volcánica. Y estoy intentando llevar un poco más de mi arte a expandirlo al mundo. Mi estilo es muy colorido, entonces también como que complementa con la felicidad. Es arte feliz para gente feliz. Muy bien, estamos de regreso y ya está con nosotros en el estudio Flavia Macedo, emprendedora a cargo de Volcánica. Esa marca que me tiene a mí maravillada por las cosas tan lindas, tan bonitas que presenta. Y deben saber que además, Flavia, tú estás a cargo de los diseños. Sí, yo estoy a cargo de los diseños. De hecho, me encanta poder plasmar mi arte en otros artículos. Y Volcánica se trata de eso, ¿no? De poder ofrecer a todos diferentes cosas. Y yo sé que a nuestros televidentes les gana la curiosidad. Quieren saber seguramente, ¿pero qué hace? ¿Qué está haciendo Flavia? Pues vamos a ver el siguiente video. Bueno, yo soy Flavia, tengo 34 años. Soy Arequipa. Soy arquitecta de interiores. Investigué un poco acerca de cuál era el rubro exacto que podía entrar yo en el arte y era el rubro del arte utilitario. Descubrí que se podía vivir de esto. Entonces hago como merch para empresas, hago viniles o artes para marcas, paredes y cosas así. Volcánica, más que un negocio, es una identidad. De hecho, yo lo marqué como Flavia. Flavia es Volcánica. Y estoy intentando llevar un poco más de mi arte a expandirlo al mundo. Y la idea es que Volcánica sea esta identidad de Flavia que ofrece un servicio de felicidad hacia demás personas. La mayoría de gente que me compra es gente que está dentro de mi comunidad y que ve sí o sí el trabajo que hago diario. La mayoría son mujeres. Mi público va desde los 25 hasta los 60 años, dependiendo. La mayoría son como 90% mujeres y 10% hombres que también les gusta el arte. Y he tenido chicos que también han comprado polos o cosas así y se los han puesto. O sea que definitivamente la idea es armar igualdad que les guste el arte. Mi estilo es mucho el empoderamiento femenino. De hecho, si ven mi arte, es mucho de folclor mezclado con empoderamiento, con mujeres. Con mensajes poderosos. Mi estilo es muy colorido, entonces también como que complementa con él la felicidad, por así decirlo. Es arte feliz para gente feliz. Arte feliz para gente feliz. Qué lindo, Flavia. Felicitaciones por esto que vienes realizando. Seguramente vas a inspirar el día de hoy a muchas personas también que llevan el arte en las venas. Entonces, pasa que algunos emprendedores dejan sus carreras y desarrollan un emprendimiento en paralelo. ¿Tú consideras que la arquitectura de interiores en este caso era muy distante de eso que estás haciendo? ¿O has logrado empatar tu profesión con esta vocación? Sí, yo creo que al contrario. En verdad, mi carrera me ayudó un montón a complementar esto de la decoración. De hecho, como yo empecé haciendo arte utilitario, el arte utilitario más o menos marcó como el inicio del Flavia haciendo algo acerca del arte. Y fue muy divertido empezar así porque de hecho sí me pude complementar más con mi carrera y empezar a hacer decoración netamente y eso fue lo que más me gustó. Ahora, lo difícil entiendo viene en el momento en que tú decides dejar seguramente ya trabajos que tienen que ver directamente con la arquitectura de interiores para desarrollar tu propia marca. ¿Cómo te atreves? ¿En qué contexto decides hacerlo? Básicamente no fue lo más difícil, fue lo más divertido y fácil. En verdad, yo siempre sabía que tenía que dedicarme a otro rubro de la arquitectura. Estuve muy metida a varios rubros, pero el que más me gustaba era el complementar la decoración con el espacio. Y es por eso que decidí empezar a renunciar primero a los trabajos que tenía diarios para poder complementarlo con lo que yo hacía, que era pintar cuadros. Y así fue como empezó, de hecho, empezó como pintando y ofreciendo mis cuadros y tuve como ventas y fue lo más motivador. ¿Y consideras que hoy la gente le da más valor también justamente a lo artístico, a lo distinto, a aquello que es sumamente particular como lo que tú haces? Bueno, uno de mis propósitos siempre ha sido como que el arte es para todos. Definitivamente para mí el ofrecerle un pedazo de arte que no es un cuadro, sino también es un planner o es una bolsa o es ropa o es polos, es igual ofrecerles lo que ellos piensan que no es accesible. Entonces, de hecho, sí, el arte para mí es involucrarle a los demás también que hagan cosas y puedan ofrecerlas. Y bueno, ese fue el propósito igual del emprendimiento, ¿no? Enseñar a las personas a que pueden ser artistas y ellos también poderlo lograr. Y entiendo que esa es la mejor definición para arte utilitario como el que tenemos en la mesa, ¿no? Porque en la mesa tenemos, a ver, agendas, cuadros, calendarios, calendarios, tengo yo aquí un planning, ¿no? Y todo esto, hay que decir qué lindo, miren lo que tengo acá, viene en esta bolsita, lógicamente también diseñada por Flavia. ¿Cómo no enamorarnos, no? De ese tipo de trabajo tan minucioso además, Flavia. Sí, de verdad que el empaque para mí ha sido una de las cosas más importantes porque si te das cuenta igual todo tiene que ser reutilizable. Tú hablaste sobre este proceso también de cambio dentro de tu arte, que era llevarlo a la digitalización, ¿no? Como todo aquello que de repente pasaba primero en papel, ahora tiene que pasar en una tablet. ¿Eso para ti fue sencillo? Fue no tan sencillo, pero fue muy divertido el proceso, definitivamente investigar acerca de esto, que es como la digitalización, es parte de todo lo que viene cambiando, definitivamente igual los procesos hechos a mano son súper divertidos. Tener plumones, tener materiales encima de la mesa, es una de las cosas que pienso no dejar nunca. Lo sigues haciendo paralelo. Lo sigues haciendo, pero también me encanta poder plasmar igual esto mucho más rápido y poderlo hacer en diferentes productos. Ahora estoy haciendo ropa, estoy haciendo patterns para hacer telas y de verdad que es súper divertido poder ver igual el arte plasmado en otras superficies. Hablaste justamente en el video que vimos sobre este mensaje de empoderamiento que a ti principalmente te gusta transmitir. Sí, de hecho la parte más difícil igual es crear una comunidad que desde el inicio empiecen a investigar acerca de tus pasos. Tengo muchas chicas dentro de mi comunidad que se saben mi vida entera, y no solamente porque yo lo voy contando, sino porque ellos han seguido como paso a paso de cómo comenzó Flavia y ahora todo lo que he alcanzado. Y la verdad es que sin la comunidad yo no tendría ventas, o no tendría gente, o no tendría seguidores. Siento que ellas más que ser como seguidoras, son mis amigas. Muchas de ellas son parte de mi familia, están detrás de cualquier cosa. Si algún día no aparezco en redes sociales igual ellas saben por qué, o si estás bien, o preguntan. Y la verdad es que es súper divertido porque igual, como yo les contaba, o sea, esto, Volcánica no es más que una marca, sino es más una identidad. Y por eso también decías que Volcánica es Flavia, Flavia, Volcánica. Sí, es lo mismo. Y tienes que tener seguramente por ello mismo esa apertura con las personas que te siguen. Sí, sí, y en verdad es muy divertido porque aunque la gente no crea, igual yo estoy detrás, Volcánica tiene su tiendita que es The Folk Store, y en The Folk Store igual yo les contesto, yo empaqueto, yo armo, o sea, básicamente soy el yo de todo. Entonces, de verdad que por ahí igual siento que igual tengo que delegar un poco, pero es súper divertido igual ahorita poderles dejar un mensajito o a las chicas que están siempre comprando, igual tener como un detalle que hacen que esto siga creciendo. Y miren que Flavia ha dicho la palabra divertido, diversión, me divierte, varias veces. Eso significa que claro, cuando te gusta hacer tu trabajo, no lo sientes necesariamente como un trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Lo disfrutas, lo gozas y eso evoluciona solito, solito, solito. Tenemos que hacer una pausa, Flavia, pero regresamos contigo. Tenemos también una especialista que nos va a acompañar para resolver algunas preguntas porque los emprendedores necesitan también, claro que sí, de ayuda y de aliados. No se muevan, regresamos con mucho más. Los amigos de Seven Store escriben, nos encanta la ropa de los años 80, los íconos del rock y el boom de los videojuegos. Fue una moda sin igual. Síguelos en Facebook en Seven Store Lima. Y Franco de Tutor nos cuenta, hablar inglés te puede abrir las puertas en el trabajo, los estudios. Síguelo en Instagram como Franco de Tutor. Marca asociada a un logotipo. Entonces, esto es como uno se muestra y lee su carta de presentación ante los consumidores para que ellos lo puedan identificar en el mercado. En el campo de lo que son las obras, vamos más allá. No es como uno se identifica en el mercado, sino como ese producto que puede hacer, como lo que estuve viendo, pero pues estos dibujos, estos diseños llegan a ser en sí, por el esfuerzo intelectual que ha creado Flavia, llegan a ser obras y eso se plasman en esos mismos productos, ya sea una cartera, un polo, en distintos soportes materiales. Entonces, eso para nosotros es una obra y esa obra tiene una protección por el derecho de autor que va mucho más allá que una marca. Por ejemplo, una marca que podría también ser una obra por el logotipo que pueda tener, tiene una protección de 10 años, pero cuando estamos hablando de una obra, tiene una protección más allá, que es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte y eso lo puede inclusive transferir a sus... Lo puede transferir, lo puede licenciar e inclusive sus herederos la pueden seguir explotando ya cuando una persona ya en este caso deja de existir. Excelente, estupendo. Flavia, seguramente tienes alguna consulta, tenemos que aprovechar que estamos con el doctor Daniel para que él pueda resolver tus dudas también. Sí, bueno, una de las dudas que siempre me llamó la atención y de hecho me lo hacían saber era, digamos que yo sé que por hacer las publicaciones en redes abiertas, muchas de mis imágenes pones Volcánica en Google y las encuentran. No en la mejor calidad, porque sé que las redes sociales bajan la calidad de la imagen, pero sí me ha pasado que han agarrado de Google la imagen, la han sacado. Pero sé que muchas veces ahora un diseñador gráfico puede sacar todo eso y que esté rodeado en el mundo para otros productos. Entonces lo que yo quiero saber es, ¿qué tendríamos que hacer nosotros los ilustradores? ¿Cómo registrar eso de la obra para que no pase esto de sacar las imágenes de Google y poderlas usar? Lo que pasa es que nosotros siempre recomendamos y difundimos y tratamos de aconsejar a todos los ilustradores, diseñadores que registren sus obras, registren tal vez todo su catálogo. Con eso, con esa prueba, ellos pueden accionar, inclusive pueden accionar ante un uso no autorizado, la cual vendría a ser una infracción al derecho de autor. Y ya tienen una prueba, no necesitan probar más, simplemente la partida registral en la cual han registrado todas esas creaciones. Muy bien, Daniel, queda clarísimo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo por registrar no solo la marca, la obra, como es el caso de nuestra invitada Flavia. Seguramente tenemos emprendedores que tienen más consultas. Daniel, pueden seguramente ingresar a la página del Indecopy. buscar información allí, chatear con ustedes. Sí, exacto. Ahorita nosotros estamos con una campaña en el 2022 que se llama Ciudadanos al Centro, en la cual el Indecopy pone todos sus servicios, toda su plataforma de atención dirigido a los emprendedores, a los creadores, a todos los sectores creativos, con el fin de servirlos y puedan ellos registrar brevemente, pues, todo lo que son sus creaciones, sus mar clientes y puedan solucionar todo lo que son sus reclamos y también sus emprendimientos. Gracias, Daniel. Un placer conversar contigo. Gracias también, Flavia. Gracias a ustedes, muchas gracias. Por acompañarnos, cuéntanos cómo te encontramos, queremos ser parte también de esa comunidad, ser amigos suyos. Sí, bueno, estoy en Facebook y en Instagram como Folcánica y si quieren tener cosas de mi arte, de Folkistores la tiendita. Ahí está. Enamorada de todo. ¿Cómo están, Joaquín y Almendra? ¿Qué les ha parecido esta marca? ¿Qué les ha parecido este emprendimiento? Oye, qué cosas más bonitas que hace Flavia. Muy lindas, oye. Tú te pegaste con el libro. Con el cuaderno de mil. Es un cuaderno, agenda, es un poco de todo, porque tiene hasta para pintar. Sí, y además el arte está muy bonito. Tiene para llenar cosas. Exacto. Y tú sabes que este libro te lo venden adentro de esta bolsita, pero dígame si no es una belleza esta bolsa. O sea, encima es reutilizable. No, y lo bueno que ella ha logrado de la pasión que tiene, hacer un negocio, vivir de esto. O sea, no es que simplemente, ah, es un hobby, yo pinto, vendo de ese modo. No, vive de eso. Hace merchandising para empresas. O sea, realmente es lindo, lindo lo que estás haciendo, Flavia. Qué felicito. Maravilla, sí. Muy bonito. Me ha encantado. Y esto, bueno, queda para el programa, para que lo tengamos ahí siempre recordando, porque además va mucho con nuestros colores. Sí, me preocupo, porque como es medio turquesa, no voy a hacer que alguien se lo... Se lo... Se lo... Bueno, Joaco, mire lo que tengo acá. Una lata que voy a reciclar. Ay, ay, ay. Una lata, porque los trabajos manuales nosotros nos encanta, pero también nos gusta tener todo así a la mano. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en este espacio todas las cositas que necesitamos y los lápices, las brochas, todo. De toto tenemos. Esto te puede servir para brochas, lapiceros, cosas grandes, reglas. Para la cocina, para ponerlo. Para la cocina, eso te iba a decir, para poner los utensilios de cocina. En fin, para lo que tú quieras, lo puedes usar. Entonces, es una lata que lo que vamos a hacer es pintarla de blanco como aquí, como lo hice yo con acrílico. Pones un poquito en un plato, en una superficie plana, porque lo que vamos a hacer es con una esponjita. Lo puedes hacer con brocha. A mí me gusta mucho el acabado de la esponja. Le da textura, ¿no? Porque le da textura, ¿no? Porque le da textura. Gracias. Le da textura y lo que tiene es que te deja más cubierto. La brocha lo que puede hacer, llegado el caso, es que se note la pincelada y queremos cubrir bien. Entonces, con una esponjita... No, ¿no? No. Y yo me iba a poner guantes justamente para eso. Porque es siempre bueno, ¿no? Tú sabes que este guantecito lo compraron de mi tamaño. Bueno, encantado que seas así de precavida. Bien grande. Uy, tú después de todas las cosas que he escuchado ya. Bien. ¡Oh, qué cosa! No, no estás haciendo buena publicidad al tema. No, no, no. No, muy divertido. Vayan a ver. Si tienen la oportunidad, porque abren pocas fechas y cuando se... Oye, se llevaron mi carrito. Oye, oye, mañana... Ojo con el carrito, no se lo lleven, que mañana tenemos que pintarlo de rojo. Mañana terminamos con el carrito. Sí, pero... Vamos a hacerle otra cosita. ¿Ven qué fácil es? Le dan una mano, esperan que se seque y una vez que está bien cubierto, les va a quedar... Oye, pero así, un poco cubierto, desde que se ve un poquito el... También puede quedar, ¿no? Y es más, puede ser blanco, puede ser de otro color. En realidad... Digamos, ¿podrá ser morado? La idea es que cubra, puede ser morado también. La idea es que cubra un poco como ha cubierto este lado, ¿no? Entonces, nada. Eso lo voy a dejar acá. Yo lo termino de hacer. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Pero me gusta así que se vea la beta abajo. Esa es algo así como gris, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve muy bien. Oye, le puse mucho ya, ¿ves? Entonces, este que ya está seco... ¿Quieres ponerte guantes? No. Yo soy así. Ah, muy bien. Aprenderás a conocerme. Muy bien. Ya que conozco, Joaquín. Bueno, lo que tenemos son blondas, unas grecas de tipo encaje, de algodón. Tengan en cuenta siempre que sean del mismo tipo de material. De material crudo, de material... Porque si ponen algo brilloso con algo crudo, no se ve tan bonito, en realidad. Entonces, si van a hacerlo brilloso y les gusta el brillo, entonces, escojan otro tipo de soga que no sea rústica, ¿ok? Bueno, una vez hecho esto, lo pegan donde ustedes quieren. Yo lo voy a pegar acá arriba porque así le da un acabado a esta parte. Y para eso tenemos siempre nuestra amiga... Silicona. ¿Se quema el dedito o no se quema el dedito? El dedito. Qué lindo sonó eso. Teniendo en cuenta que mis manitos son grandes. No me voy a quemar, Joaquín. Eso. Hashtag refuerzo positivo. Así es. Hashtag no al bullying. No al bullying. ¿Ven? Así simplemente antes de recortar a la medida, porque puede que a la hora que lo pongamos, estiremos más, un poquito más, un poquito menos, lo que vamos haciendo es... ¿Tienes tijera ahí? Tijera no, acá no tengo. Si me la traen, gracias. Y estamos ya terminando. Es súper fácil de hacer. Esto lo pueden hacer en casa con los chicos. En serio, ¿ah? Póngalos a trabajar con manualidades, por favor, que siempre están pegados a los aparatos electrónicos. Almendra. Años fomentando la... La educación. En casa con nosotros, ¿no? No, que se distraigan un poquito con nosotros, haciendo cosas productivas, ¿no es cierto? Además, el hecho de hacer cosas así nosotros mismos, es bonito, porque les enseñamos que podemos hacer cosas que en algún momento de la vida uno nunca sabe, nos puede sacar adelante. En mi caso, por ejemplo, mi papá hacía todo también. Entonces creo que de ahí me viene esa afición de esas cosas. Es que te juro, Joaco, parece mentira lo que vemos en casa es lo que replicamos muchas veces, para lo bien y para lo malo. Así que intentemos dar buenas... ¿Los hijos han ido a ver tu espectáculo? Sí, alucina. ¿Qué han dicho? Se han sorprendido mucho. ¿Ya? ¿Y Tito ha ido, no? Por supuesto. Pobretito. A Tito nunca le he ocultado nada en mi vida. Pobrecito. Sabe todo. Con 25 años juntos, imagínate, no vas a ver... Pobrecito, en verdad, ¿eh? Pobrecito. Las cosas... Mi espectáculo lo voy a hacer con Tito, que se va a llamar Lo que callamos los hombres. Lo que callamos los hombres. Voy a invitar a Federico Salazar de Paz. Todos los maridos de los que están ahí. ¿Y tú? Ayer lo han destruido. Está bien, porque como hermano también su... No. Uno esperaría un poco de dignidad. ¿A quién lo han destruido? A ninguno de nuestros maridos los destruimos. No, pero pues hablan del... Al contrario, del ex. Hablan de Federico. No, pero a él lo dejamos súper bien. Lo dejan bien, es verdad. Lo dejan muy bien. Claro, sí, él es un dulce. Además, Federico tiene un sentido del humor. Ay, ácido. Totalmente ácido. Bueno. Juan, necesito que me hagas... No voy a hablar más porque se ha quedado, además es un medio malcriado. Necesito que me hagas un agujerito acá con... Al medio. Dos agujeritos acá. ¿Puedes? ¿O cae? Salió raro, ¿no? Acá, acá, acá. Sí, se puede, claro. Entonces, lo pueden dejar así si quieren, pero en este caso le voy a poner dos estrellas que tenemos ahí de una maderita tipo triple y muy finita, muy finita, que la pueden hacer ustedes de cartón, las pueden pintar, las pueden hacer de... ¿De qué otro material podría...? Ah, ya está, está rápido. No, un poquito más grande porque tiene que pasar la... No me grites, por favor, ¿ah? Esa agujita. Pues sí. Bueno, con ese agujerito no me alcanza. A ver, creo que sí. De repente, si no cambiamos de broca, dime. Mira. ¿Verdad? Sí. Sí, entonces hacemos la misma con la otra. Sí. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a hacer uno más grande. ¡Vamos a hacer uno más grande! Un choque. Gracias. Y listo. Tenemos las dos estrellitas. Si quieren, como les digo, pueden poner estrellitas, pueden poner el motivo que ustedes quieran. La idea es dejar volar nuestra imaginación. La quiroba ha venido rara. Oye, ahora esta nueva temporada la veo así como haciendo cosas extrañas. ¿A quién? La quiroba. Sí, ¿no? La encuentro siempre como si le hubieran robado la combi. Está con la mano levantada hacia arriba como... Se han robado la combi. Bueno, ahí está la manualidad. ¡Qué bonito! Pongan lo que quieran, ya saben, es para que pongan lo que quieran en la casa, lo que tengan ahí en casa. Todo se recicla. Oye, ¿y cuánto nos hemos demorado? Bueno, hay que esperar a que seque, pero ¿cuánto nos hemos demorado en hacer eso? Nada, nada, la verdad. O sea, no hay excusas, señores y señores. Todo se puede ver más bonito. Sí, no hay excusas. Nada se tiene que botar, todo se recicla y se puede regalar también. ¿Te vas ya? Oye, acabó el programa. Acabó el programa, se pasó volando. La verdad, ha estado picadito un poquito de todo. Mañana vamos a pintar el... Me quitaron mi cochecito. Me quitaron. Yo supuestamente al final del programa quiero contarles que iba a pasearme alrededor, pero me han dicho que no, que no me ponga creativo. Así que bueno. Chiquito, chiquito, por favor, chiquito, nos vemos mañana a la misma hora. En el mismo canal. Nos vemos. Ahora es la felicidad. Besos a todos. Chau. Gracias. Gracias. Chau.